En realidad conocí a todo el Comité de Género... ...comité de género en representación del mismo, darle la bienvenida a todos y a todas. Agradecer también al Consejo de Administración de esta cooperativa su presencia y el apoyo que nos da a este comité. También veo a muchos delegados, a diferentes instituciones intermedias. Y bueno, yo solamente quiero recaritar y resaltar la función que cumplen estas queridas ONG de Zárate. Y que se difunda también porque no se sabe que existen y cuál es la función que verdaderamente cumplen. Y son importantísimas. Convergen todas en una función netamente social, solidaria, comunitaria y también espiritual. En estos momentos del país que vivimos donde la crisis social es un crisol de necesidades sociales y es imperantes... ...quienes integramos el Comité de Género somos apasionadas en el tema social. ...queremos aportar de alguna manera nuestro granito de arena, interactuar con ustedes. Este es un disparador, este es el primer encuentro. No dudo que va a haber sucesivos encuentros con las demás ONG que han quedado, de Lima y de Zárate también. ...e interactuar, como ustedes están en la red, desde nuestro lugar. Estamos dispuestas. La entidad cooperativa energética también lo está dispuesta, así lo manifestó su presidente. ...y le dice a la gente lo que es gestión y a los ONG, lo que significa gestión. Cuando una ONG va desesperada, porque atrás nuestro tenemos 600, 700 personas, con población muchísimo sensada, en nuestro caso son más de 80 familias, fíjese lo que tenemos atrás, de la cual muchas familias, hasta todos los tres discapacitados hay, que no tienen pensión, que no tienen cobertura y aparte de nutrición y un montón de cosas más, ¿cómo debería ser la persona común o las ONG que usted nos enseñe o les enseñe a quienes no saben, que muchas veces no gobiernan, que es gestión de Estado, con un ONG se cerca? Pero, a lo que me refiero a la gestión, primero es que cuando ustedes vayan a hablar con un funcionario, metan la nota por mesa entrada. Ustedes le dicen normalmente, lo escucho decir, y fui 30 veces y no me he entendido. ¿Por qué no documentan una noticia escrita a mano las 30 veces que van? Primer tema. Parece, a ver, hablemos en criollo, parece una bolude, no es una bolude. Queda documentado que 30 peticiones fueron hechas y no fueron respuestas. Queda documentado. Si hablamos de gestión ante el Estado, dividamos el privado que no tiene obligación del Estado. Cada vez que uno va a peticionar lo tiene que hacer por mesa de entrada, así le dan un número de expediente. cada cosa. Y yo tengo esa conducta, aún siendo presidente de la cooperativa eléctrica. Hoy fui a Buenos Aires, estuve todo el día a Buenos Aires. En gestión. ¿Qué hice? Gestión. Pero cada vez que voy, meto en mesa de entrada a los ministerios de presidencia de la Nación, meto un escrito que dice a lo que voy y que estoy haciendo. Porque el día de mañana eso es lo que vale, no lo que yo diga que hice. Se forma un expediente, cada escrito forma un expediente. Y el funcionario del área que uno va a visitar, después tiene responsabilidad sobre los expedientes que se forman. Y la responsabilidad es lo que ustedes tienen que empezar a escuchar. Si yo soy una ONG, que nadie lo toma mal. Pero si soy una ONG y voy al Estado Municipal, voy mañana al municipio y le pido respuesta sobre... Que me haga una loma de burro en una esquina, porque es peligrosa para los vecinos del barrio. Bueno, yo llevaría una nota y hago un expediente. Y si después ahí pasa algo, hay responsabilidades civiles y penales de los funcionarios. Yo siempre digo, los que cobramos un sueldo de la gente, no tenemos que trabajar 10, tenemos que trabajar 24 horas. Por la responsabilidad personal que tenemos. Si una sociedad de fomento visita el municipio y cada visita, 30 visitas al mes, lleva 30 notas, donde advierte un problema, aunque a ustedes les parezca mentira, se genera responsabilidad civil y penal del funcionario. Civil y penal. ¿Por qué? No es locura. Si uno advierte al funcionario que hay una falla en algún lugar y está documentado, el funcionario no puede decir después que lo desconoce. Está el expediente que ustedes hicieron, con un papelito escrito a mano, por mano en un expediente. Lamentablemente el ejemplo de Zárate es un hecho luctuoso. ¿Se acuerdan que un grupo de vecinos hizo una nota sobre una garita de ómnibus en Plaza Italia? Una semana antes de que un chiquito jugando falleciera porque se arrumbó la garita. A veces eso salió, estuvo en los medios de comunicación, a veces sale de los medios de comunicación, 3, 4 días y se pierde, no se pierde. ¿Hay un expediente penal con responsabilidad del funcionario? ¿Hay un expediente penal en trámite? Lo que quiero decir es que el primer paso que se daría en gestión es tener la constancia y la documentación de la gestión. Cada reclamo debe ser por escrito. Y para poner en conocimiento, no de lo que ustedes piden, de la necesidad que ustedes representan. Ejemplo. Vengo a solicitar a usted ayuda para que me facilite tal cosa porque mi barrio necesita en salud tal tema. Ustedes no hablen de ustedes cuando redactan. Hablen de la necesidad que ustedes representan cuando redactan. Es decir, porque ustedes lo están pidiendo para ustedes. Ejemplo. Almirante Brown. Cuando redactan Almirante Brown no quiere decir la sociedad de fomento necesita, no. El barrio de Almirante Brown que la sociedad de fomento representa tiene tal necesidad. Por lo que apelo a usted para ver si la resuelve. Eso parece simple, no es simple muchachos. A nivel funcionario es complicado, porque ustedes le están poniendo al funcionario el conocimiento de la normalidad. Almirante Brown se presenta y dice, le solicito, vengo a representar a mi barrio porque en la quina tal el semáforo no anda. Todos los choques que hacen esa quina porque el semáforo no se ría, si ustedes lo hicieron por el pendiente de responsabilidad del funcionario. Acostumbrémonos a la organización y a la documentación, que es lo primero que vale la gestión. Lo primero. Segundo, ¿cómo es eso el que no me recibe? ¿Cómo es eso el que no me recibe? Cada uno de nuestros organismos tenemos un organismo superior. Si uno documenta que tal funcionario no lo recibe, todos los funcionarios tienen un funcionario superior. Entonces, una notita, yo a veces le he hecho gestiones a algunos de los que están acá presentes y veo que meten una nota y dicen, no, no me dio morir ya, no. Cada uno, una nota por semana. Dentro de tres meses va a haber que te llamar. Y una vez que abriste la puerta, aprovechala.